Hoy es un día, un día de fiesta, de descanso, de diversión Aurene, contenta, divertida, esta es la caravana de la alegría La caravana de la alegría La caravana ya está aquí La caravana ya está aquí De mi tierra y salvador Quienes en un día abandonaron su país Huyendo de la guerra y de la pobreza infeliz Para todos ellos yo te digo esta canción Para los sombreros que trabajan con pasión Quienes con empeño se lograron superar Y con las remesas su familia es ayudar Este 6 de agosto tenemos que celebrar Este 6 de agosto con responsabilidad Este 6 de agosto lo vamos a disfrutar Por ricos platillos Los de mi tierra natal Así, 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 así ¡Brisa! Este 6 de agosto las gracias yo voy a dar A Estados Unidos por este día nacional Y por realizar lo que antes fue un sueño Fecha 6 de agosto Fecha 6 de agosto día del salvadoreño Y por eso a todos los invito a festejar Con grandes desfiles, carrozas y carnaval Que el azul y blanco promistamos con amor Y que disfrutemos lo típico del salvador Este 6 de agosto tenemos que celebrar Este 6 de agosto con responsabilidad Este 6 de agosto lo vamos a disfrutar Con ricos platillos los de mi tierra natal Este 6 de agosto 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 tenemos que celebrar Este 6 de agosto con responsabilidad Este 6 de agosto lo vamos a disfrutar Con ricos platillos los de mi tierra natal Este 6 de agosto hay que celebrar Este 6 de agosto hay que disfrutar Este 6 de agosto hay que rica está la comida Mamá mía que buena está para recordar Este 6 de agosto lo de aquí y de allá Este 6 de agosto y que me va a encantar ¡Sí! ¡Arriba el Salvador! Los que están orgullosos de Esquerra Azul y blanco de corazón ¡Un agullo al Salvador! El primer festival latino En San Francisco En el San Mateo Edwin Seller Domingo 21 de agosto Llegan haciendo historia Héctor Acosta El Torito Maeno Ruiz Oro Sólido Big Boy Fanda Blanca Y la Sonora de Colombia Y la Sonora de Colombia Domingo 21 de agosto En el San Mateo Edwin Seller Boletos en Ticket para ti Tiquet y Ticketon.com Informes 415-906-5166 Arriba el mundo Y la Sonora de Colombia A bailar la matraca Con Marino Río Su grupo Bravo Sigue la furia Y a tener para belleza de esa mujer tan angelical Y ella le hacía bailar sabrosa y le gustaba su besona Ella quería sentir la mocha y poco a poco me dio su amor Y resultó como una matraca más belliciosa al moderno Arriba la matraca Ay la matraca La matraca La matraca Esto que se llama Esto se llama Ven a bailar conmigo mi amor Ven a bailar conmigo mi amor Ven a bailar conmigo mi amor Ven que me gustará Ven que yo te quiero Ven a bailar conmigo mi amor Bueno amigos Nuestro programa ha llegado a su final Ya revimos Ya bailamos Ya volvimos Hasta decir ya no Bueno creo que ya se tiene unas gritas de más Así que los esperamos La siguiente semana por supuesto Aquí es el programa La Caravana de Alegría Por Centroamérica TV